En esta serie descubriremos cómo los tres ríos más significativos de Colombia, que atraviesan las tierras antioqueñas, unen regiones y culturas, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo planeta y una responsabilidad común de proteger y preservar nuestros recursos. ACWA, cambio climático y sustentabilidad. Estreno del 6 al 21 de mayo, 18 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.